Hola que tal queridos atascados, bienvenidos una vez más a AudioTesta, yo soy DJ PingüinoMix y sean bienvenidos a un nuevo vlog, el día de ayer no subí vlog porque pues básicamente el domingo no hice nada, me enfermé, anduve con vómito y diarrea, tuve una mala noche del sábado al domingo y pues no andaba muy bien, entonces ya no pude grabar nada el domingo entonces por ende el día de hoy, lunes, no subí video, ok, mas sin embargo si nos empezamos a apurar y adelantamos varias cosas, disculparon el desmadre en la mesa, pero aquí ya tenemos instaladas nuestras unidades de plug, ok, y van a correr por toda la orilla de la mesa, ok, aquí tenemos la otra que es para micrófono y aquí está la otra, y van a correr hasta esta parte de acá, que es donde vamos a conectar hacia la cámara, ok, por otra parte estoy empezando un poco tarde este vlog, porque el día de hoy pues fue la misa de aniversario luctuoso de mi madre, entonces ya empezamos un poquito tarde el vlog, ok, aparte que pues me puse a ayudarle a mis tías a rebanar zanahorias, calabazas y cebollas porque van a ser chiles en vinagre, entonces me pidan de favor que les rebanara todo eso, ok, ahorita voy a salir con mi tía al centro, vamos a ir a buscar unas cosas y regresamos para terminar ya con la mesa y ver si podemos terminar hoy o mañana el proyecto de la estancia de pato, hoy probablemente termine con lo de las sillas ya también para que queden en color negro y ya no tengamos tantas preocupaciones, ok, entonces enseguida los veo señores, no se despeguen. Pues bueno queridos atascados, el clip que acaban de ver anterior lo grabé el día lunes 30, hoy es lunes 6 de febrero, estuve una semana con valenciante, no subí videos por lo que pudieron dar cuenta y pues como les decía en ese video ya de por si me sentía mal el domingo, el lunes termine de grabar ese clip y definitivamente termine mal, muy mal. Entonces me llevaron al médico, me mandaron reposo absoluto por 3 días y pues apenas salí y ya estamos mejor, ¿no? Bueno, ahorita ya es un poco tarde, si no mal recuerdo deben de ser las 12 y media de la tarde, ¿no? Bueno, un poco tarde entre comillas porque si me levanté temprano el día de hoy. A las 3 tenemos una entrevista de trabajo, voy a ir a una entrevista de trabajo, entonces vamos a ir a ver qué onda, qué pasa. Por otro lado, los proyectos de la mesa y las sillas, ya los terminé, el domingo me sentí, bueno ayer domingo me sentí bien y pues ya terminé las cosas, se las vamos a mostrar. Bueno, aquí ya tenemos la mesa, ya tengo un desmadre como siempre y aquí están las 3 sillas y perdón por el desmadre de ropa, pero ya están las 3 sillas pintadas de negro y la mesa. Ahora, aunque a esta silla he de decir que me hace falta ponerle toda la pintura porque se me acabó, entonces, pero ya, ya tenemos las sillas, ya nada más nos falta meterle el cableado a los brazos con los micrófonos, hacer todo lo del cableado, un cableado que va a ir hacia la cámara y ya básicamente tendríamos todo listo, ¿ok? De aquel lado tenemos la pecera de pato que ya estoy empezando a maquinar, lo del proyecto, a ver cómo va a empezar, cómo se va a hacer y pues bueno, básicamente así está todo esto, ¿no? Ahorita voy a bajar a entregar un video, después subiré a sacar una impresión y a prepararnos y alistarnos ya para irnos a la entrevista, ¿ok? Un consejo que les puedo dar para irse a una entrevista de trabajo así sencillo es siempre vayan presentables, ¿no? Y cuando estén en las entrevistas, por ejemplo, yo tengo perforación aquí y aquí, yo lo que hago en las entrevistas de trabajo es quitarme las perforaciones para dar una buena imagen, ¿no? Más que nada, sabemos que, bueno, hoy en día ya no es tanto eso, ¿no? Pero más vale, ¿no? Más vale que no te rechacen por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a apurarnos y a ver cómo os pinté el día de hoy, ¿sale? Ahorita regresamos, señores. Pues bueno, queridos atascados, ya estamos de regreso. Fui a ver lo de la entrevista, de hecho, ya cambié, regresé, comí. Y pues la verdad, no me conviene realmente entrar a trabajar ahí, donde fui a ver. Me dieron el trabajo, pero no me conviene porque el sueldo es muy poco, la verdad. Entonces, realmente, para mi conveniencia o para mi gusto, prefiero mil veces seguir trabajando el teatro, seguir trabajando como estoy trabajando, que entrar a trabajar a un lugar donde voy a estar más del tiempo que requiero y voy a ganar mucho menos dinero. Entonces, no me conviene. Por otro lado, ahorita vamos a movernos. Bueno, ahorita es un decir. Ya saben, a las 7 de la noche voy a ir a ver a DJ Anubis. Vamos a ir con DJ Anubis un rato. Después de tanto tiempo que no he salido, voy a salir por primera vez y también vamos a ver qué onda. Entonces, a ver si ahorita que está ya con DJ Anubis les grabo algo. Y pues, esto es un consejo que les voy a dar. Nunca, con respecto a lo de la entrevista esta, nunca devalúen su tiempo. Nunca trabajen por menos de lo que creen que valga su tiempo. Es decir, si les ofrecen un sueldo bueno, que creen que su tiempo vale eso, pues adelante. Pero si es menos de lo que ustedes piensan que vale su tiempo, no lo hagan, en serio. No trabajen por trabajar. Siempre busquen un trabajo que los satisfaga. Tanto en cuestión económica, como en cuestión personal, en cuestión en que realmente les guste hacer eso. No trabajen por trabajar. La verdad, yo siento que es mucho más feliz aquella persona que trabaja por gusto que por necesidad. Digo, siempre lo va a hacer así. Sé que hay mucha gente que trabaja por necesidad y bueno, pues bueno, sí, no hay que trabajar. Pero no porque sea necesidad quiere decir que te vas a esclavizar a algo. Siempre trabaja en algo que te guste, que te agrade. Que sientas que es lo tuyo realmente. No te esclavices en un trabajo que no te gusta. Porque entonces es un trabajo exactamente. Todo trabajo que te gusta hacer deja de ser un trabajo, deja de ser catalogado como trabajo. Porque es algo que te gusta hacer y no te cuesta trabajo. La palabra trabajo refiere a algo que te cuesta, esfuerzo. Cuando tú haces algo que te gusta, no estás haciendo un trabajo, sino estás haciendo algo que te gusta. Y te están pagando por hacerlo, ¿me explico? Entonces siempre es bueno, siempre, siempre es bueno hacer algo que te guste hacer. Y pues si te pagan por hacer esto, qué mejor, ¿no? Bueno, como les decía, vamos a ir con DJ Anubis. Así es que ahorita regresamos y no se despeguen. Y pues bueno, queridos atascados, estamos acá en casa de DJ Anubis después de, ¿qué? ¿Una semana sin venir? Después de haber casi estado muerto. Aquel señor también andaba mal, ¿no? Y pues bueno, ahorita estamos deliberando el día de la grabación porque, como sabrán, esta semana sale... ¿Me atascó? No, sale cigarrito al aire. La semana que viene sale mi atascón y pues obviamente nos quedamos sin material, ¿no? Probablemente la semana que entra vamos a tener la grabación. Estamos deliberando ya sea el sábado o el viernes. Lo más probable es que sea sábado, ¿verdad? Y este... Checando bien los asuntos, ¿no? Porque como sabrán, vamos a meter la sección, bueno, los nuevos segmentos, que va a ser el baúl de testa y zona fitness. Entonces estamos ahorita deliberando un poquillo lo que va a venir dentro de esas secciones, viendo más o menos qué onda. Y, bueno, tenemos que avisarle al Aysen. A Aysen. Que, por cierto, no lo hemos visto desde hace un pingo. Yo creo que tenemos que seguir con vida. Aquí está vivo. En Estados Unidos el tipo, ¿verdad? Cuenta la leyenda. Pero bueno, este... Les digo, ando aquí un rato. Sí salí de mi guarida. Digo, ya de por sí había salido en la tarde, como se había contado. De la enfermedad. Les dije que el domingo no había grabado, básicamente porque me había sentido malito de vómito y arrea. Porque me chingé un consomé que estaba malo. Así de sencillo. Y toda la noche me la pasé con vómito y arrea. Entonces... ¡Qué puta producción me está matando! Entonces, pues básicamente... Así es la situación, ¿no? Y... Se me olvidó que les iba a decir, güey. Pues bueno, como ya vieron, ya terminamos el proyecto de la silla. De la mesa. Ya quedó. Ya nada más nos falta hacer los cables que van del... Pendejo. Cálmate, ni que fueras la mamá de Rubí, pendejo. Ya solamente nos falta hacer los cables que van de la mesa al micrófono. Y que va de la mesa a la cámara, justamente, ¿no? Esperemos que esto salga bien. Y yo creo que ya mañana vamos a tener este ensayito. Entonces, no creo que mañana haga nada de sus proyectos. Pero... El miércoles o el viernes ya empezaremos con el proyecto de Pato. ¿No? Que es el hábitat de Pato. El tipo que está atrás de la cámara... Está como idiota viendo la pantalla y se está riendo nada más. Yo creo que aquí les voy a dejar el blog. No sé cuánto haya ya de material. No me importa. Pero ya aquí vamos a dejarlo. Espero les haya gustado. Es un blog un poco distinto. Después de una semana, pues, ¿qué esperaban? Tendría que ser distinto. Y... Como les dije hace ratito... Procuren encontrar un trabajo que les llene, ¿no? Que no... Hagan algo que les guste hacer para que no sea un trabajo realmente. ¿No? Y aparte, si ganan dinero, pues, ¿qué mejor? Más chingón, dirían, ¿no? Yo soy DJ Pinguino Mix. Y el señor que está atrás de la cámara... Es DJ Yanubis. Insisto, no es el señor de los cielos. No es el señor... No. Solo es el señor. Hasta la próxima, chaquetos. ¡Suscríbete al canal!